bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos hoy de la edición número 33 de som slam así que bienvenidos a som slam 2020 y si aún no estás suscrito al canal te invito a que pulsa el botón de suscribirte y active la campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo apollo crude versus mvp lucha por el campeonato de los eeuu iniciamos con el kickoff con la lucha por el campeonato de los eeuu la lucha inicia con un ritmo lento con mvp huyendo de los ataques de apollo crude pero apollo crude le puso un buen ritmo al combate hasta que mvp finge atarse los cordones y apollo se distrae por eso lo que aprovecha mvp para atacarlo y comienza a dominar el combate y mvp aplica mal un super place ya que soltó a apollo crude en el aire por suerte apollo y él cayeron bien y luego de una lucha decente para estar en el kickoff apollo crude retiene exitosamente su campeonato tras la lucha los demás miembros del whole business shilton benjamin y bobby laslin intentan atacar a apollo crude pero este logra huir ileso bailey vs asuka lucha por el campeonato femenino de smackdown así iniciamos el pay per view oficialmente la lucha inicia con asuka esquivando los ataques de bailey y utilizando su estilo técnico para atrapar a bailey en una llave la lucha la dominó asuka en casi su totalidad pero bailey también puso de su parte para darnos un gran combate que para mí fue de menos a más se fue contando una historia poco a poco y vimos un lado de bailey que teníamos mucho sin ver una bailey más segura y nada limitada vimos movidas que bailey tenía mucho que no aplicaba sin embargo asuka cargó con la lucha pero se demuestra la química que tienen estas dos dentro del ring y como era de esperarse sasha vance metió la cuchara en el combate y ayudó a su amiga en el combate y por esas ayudas bailey retuvo su campeonato con un paquetico en lo que ha sido la mejor defensa titular de bailey en lo que lleva como campeona tras el combate sasha vance ataca a asuka y junto a bailey la terminan de rematar street profit versus angel garza y andrade lucha por los campeonatos en parejas de road inicia la lucha con los miembros de street profit dominando el combate pero luego de que montel ford hiciera un tope con hilo en el cual andrade y angel garza lo atraparon en el aire y lo estamparon sobre el concreto la lucha tuvo un buen ritmo y ambos tag team tuvieron sus momentos en el combate pero cuando sin querer selena vega fue golpeado por montel ford andrade se preocupó por su manager y dejó solo a angel garza lo que aprovecharon street profit para detener sus campeonatos luego de un tremendo frog splash que le hizo montel ford a angel garza siempre me impresiona cómo aplican los frog splash montel ford y angel garza se queda discutiendo con andrade tras terminar el combate mandy rose versus sonia debil la perdura se tendrá que marchar de ww para siempre la lucha fue pésima inició bien pero el pasar el tiempo la lucha fue cuesta abajo mandy rose debe mejorar muchísimo en cuanto sonia debil se le notaba que llevaba la carga de la lucha e hizo todo lo posible para que mandy rose no luciera tan mal pero mandy rose parecía una novata bocheó en todo el combate ni siquiera pudo levantar una mesa ni vender una movida bien la golpeaban y se quedaba igualita en muchas ocasiones se notaba perdida en el combate y aún así mandy rose se llevó la victoria y sonia debil va a tener que irse pero creo que se va para darle un poco de vacaciones por el mal momento que ya tuvo cuando casi fue secuestrada hace unos días dominic misterio versus set rollins una lucha callejera tenemos el debut luchístico del hijo de rey misterio y luego del debut de pat mcafee que tuvimos en el takeover le dejaron la vara muy alta dominic la lucha básicamente fue que rolling nunca se tomó en serio al novato dominic esto afectó un poco la lucha en sí ya que no pudimos ver mucho en dominic pero este buqueo iba acorde a la historia que se estaba contando ya que set rollins es un luchador probado en cambio dominic tiene su primer combate por lo que set rollins estaba jugando con él mientras castigaba psicológicamente a rey misterio quien se encontraba en la esquina apoyando a su hijo y no sólo a rey misterio también a la madre de dominic quien fue para apoyar a su hijo también como dije la lucha en sí no fue buena ni tampoco mala utilizaron uno que otro objeto pero se enfocaron más en los palos de kendos y la mayor parte de la lucha fue en el fin así que no jugaron con la estipulación algo que yo vi mal pero en lo que fue la historia de la rivalidad supieron contarla a la perfección y lo poco que vimos de dominic estuvo bien sus movidas la aplicaba limpiamente y se le notaba seguro al ejecutarlas y luego de una masacre que le dieron a dominic set rollins se llevó la victoria con su pisotón sobre la acera y ahora quién podrá detener al mesías de los lunes por la noche Sacha Vance vs Asuka lucha por el campeonato femenino de roll la segunda lucha de Asuka en el paypal build la lucha inicia y Sacha Vance rápidamente ataca la espalda debilitada de Asuka debido a los ataques de Bailey en su lucha anterior así que Sacha Vance enfoca sus ataques en las piernas de Asuka pero Asuka pudo liberarse y tomar el control del combate por un buen tiempo hasta que Sacha Vance le aplicó un Souser Flight fuera del ring a Asuka lo que apagó el empuje que llevaba Asuka en la lucha la lucha estuvo entretenida ambas dieron un buen ejemplo del buen wrestling pero el final me lo encontré fue muy anticlimático ya que Asuka se llevó la victoria vía rendición pero la llave que ejecutó no tenía mucha potencia y se vio muy falso Drew McIntyre vs Randy Orton lucha por el campeonato mundial de WWE la lucha inicia con Randy Orton metiendo a Drew McIntyre en sus juegos psicológicos lo que le dio un inicio un poco lento al combate pero poco a poco la lucha fue tomando un buen ritmo ya que la lucha se tornó bastante física entre ambos y los cuerpos de ambos fueron castigados bastante lo que hizo que cada uno sangrara en la frente ambos hicieron heridas leves que lo dejaron sangrando durante todo el combate y a pesar de que la lucha me gustó en el clima de la lucha comenzó a ponerse más lenta esto debido al desgaste físico que llevaban los dos y el final del combate fue el peor ya que cuando las cosas comenzaban a calentarse nuevamente Drew McIntyre se llevó la victoria con un roll up y de la manera más mierda Drew McIntyre retiene su campeonato un hombre que le ganó legalmente a Brock Lesnar tuvo que usar un paquetico para ganarle a Randy Orton alguien que Brock Lesnar le dio una paliza monumental pero esta es la lógica de WWE y ese final dejó claro que esta rivalidad continuará la lucha inicia muy frenética ambos comienzan dándose con todo desde el primer segundo de la lucha rompiendo barricadas, golpeándose con objetos, rompiendo la mesa documentarista incluso fueron hasta la zona donde se hace la producción del programa sin embargo luego de todo ese caos la lucha comenzó a decaer una vez que volvieron al ring la cosa comenzó a ponerse lenta sabemos que dentro del ring ambos luchadores son muy limitados por eso la lucha debió seguir con el ritmo de destrucción que llevaban y luego de que Braun Strowman no encontraba manera de cómo vencer a The Fiend este le quitó la protección del ring pero esto fue usado en su contra ya que The Fiend le aplicó dos sister Abigail en la zona desprotegida para así llevarse la victoria en una lucha rápida pero entretenida tras la victoria de la nada aparece Roman Reigns y le aplica una tremenda lanza a The Fiend luego va sobre Braun Strowman y le aplica otra lanza y no conforme con eso Roman Reigns le entra silletazos a Braun Strowman y le dice que si no se hubiese ido él jamás habría sido campeón mientras lo sigue golpeando con la silla Roman Reigns regresó con una actitud más violenta ¿Estará haciendo su cambio a Hills? y con Roman Reigns alzando el campeonato universal termina el Pay Per View un Pay Per View decente en lo que cabe aunque la mayoría de las luchas fueron para el olvido en historia se posicionó bien el evento y como Payback es en una semana veremos muchas revanchas de las luchas que vimos en este Pay Per View además se anunció que Kay Lin debutará en Raw y para finalizar mi calificación para el Pay Per View en general es un 4 de 10 es momento de los saludos un saludo para Darwin Fernández un saludo para The Trivia Mesía un saludo para Anthony Lizardo Oña un saludo para Anthony Pérez un saludo para Jeffrey López Vázquez un saludo para Víctor Amparo Disla un saludo para Alexander Vázquez un saludo para Roberto Linares Félix un saludo para Renato Thornel Apacalna y un saludo para Joshua Cadena y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Explosive nos vemos en la próxima amigos